voy a enseñar un poquito que vean un poquito de aquí sultanes y a los rayados que son rayados rayadas de corazón y a la copa 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 Estamos para apoyarte por estas colores de enfermedad. Gracias. Apoyamos a personas con cáncer de mamá. ¿Apoyan a personas con cáncer de mamá? Sí, con cáncer de mamá. Ok. Un saludo para Ales dando esperanza. Un saludo. Gracias. Soy Ales dando esperanza. Fundación dando esperanza. Voy transmitiendo en TikTok. Ok. Nosotros somos la Secretaría de Prevención y Seguridad Humana. Manejamos prevención primaria, secundaria y terciaria. Más que nada, mi compañero y yo estamos manejando la prevención terciaria, que es para gente que sale de los centros penitenciarios bajo alguna medida de libertad anticipada o beneficio de condena condicional. ¿Qué es esto? Para poderles dar una discepción a la sociedad y que ellos inserven. ¿Por qué? Porque mucha gente pasó 15 años en un centro penitenciario y no sabe. Ya al salir, es otro nuevo río, lo Monterrey, diferente. No sabe ni cómo trasladarse. No tiene papelería, documentación, incluso se les ayuda a inscribir el bus. Es una cosa muy simple, pero mucha gente no sabe. Ahorita ya no saben a la mejor ni usar un teléfono, porque ellos duraron mucho tiempo en un centro penitenciario. Y con el simple hecho de nosotros ayudarnos, ellos se sienten acogidos y tratamos de prevenir que ellos vuelvan a recibir. Eso es la subsecretaría. Cualquier duda, estamos en los teléfonos 81 20 33 20 00. Es la subsecretaría de prevención y seguridad humana. Muchas gracias. Fundación Salvador Vidas México. Soy de la Fundación Dando Esperanza. Voy transmitiendo en Tik Tok. ¿Qué es lo que tienen aquí? Nuestro profesor se llama Salvador Vidas México. Estamos en asesoría legal, espiritual y psicológico. Es un retomente gratis. Estamos ubicados en el Ángeles. ¿Cuáles son las cintas? 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 Tienen aquí algunas imágenes. ¿Cuáles son las cintas? 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 Para mostrarles un poco de las fundaciones, las organizaciones civiles que se encuentran aquí. Soy de la fundación Dando Esperanza. ¿Qué es lo que tienen aquí para TikTok? Sí, claro que sí. Mucho gusto. Bueno, pues aquí, uno de los que estamos a poner, damos asistencia a niños con cánceres, con enfermedades catastróficas. Sobre todo, aquí es un tratamiento integral, desde medicina, psicoterapia, apoyo psicológico, nutricional. Y también a la familia, porque vienen con un grupo junto, ¿verdad? Y le llamamos enfermedades catastróficas a aquellas que arrasan con todo, con la integridad del niño, de la familia, con la economía. Entonces, por eso, aún más, la meta de dar uno fue a la integridad. Aquí están los teléfonos. Los teléfonos. Ok, Alex Dando Esperanza. Ahí en Facebook. No puedo buscar. Buenas. Soy de la fundación Dando Esperanza. Fundación Dando Esperanza. ¿Qué es lo que tienen? Transmitiendo el TikTok. Ah, ok. A primera sea, apoya a personas con discapacidad. Por ejemplo, en Puerto Rico. Estamos en Juan Expo 952, en la Colonia Lura. Si tú pasas algo, echanos una llamadita. 818-374-2830. Ok. ¿Ya me han apoyado aquí? Ah, ya me han apoyado. Sí. Ahí me pueden buscar Dando Esperanza. Fundación Dando Esperanza. ¿Cuál es Dando Esperanza? Perfecto. Gracias. Estoy de la fundación Dando Esperanza. Ah. Transmitiendo el TikTok. ¿Verdad? Estoy transmitiendo el TikTok. Ah, ok. ¿Qué es lo que tienen aquí? Estamos en un proyecto que busca promover la salud mental sobre la comunidad. Y trabajamos en la experiencia. Por ejemplo, una parte de la carrera de contenidos de lengua de señas. Sobre el tema de salud mental. El trabajo por trocar las ruedas. Y la distribución a la ruedas de la comunidad. Ok. Se me dicen algunos de los que hacemos. Aquí son videos en lengua de señas. De temas como el suicidio. Señores de alerta. Cómo queda salud mental. Todos en lengua de señas. Estos son grabados por un servidor y por personas sordas de la comunidad. Si gusta, aquí tiene QR de cada uno para si les interesa. Comunicamos. Y también hacemos eventos como esta de convivencia. Entre personas sordas y oyentes. Para promover esa sensibilización. Para que se reúnan. Y puedan convivir. Y para arreglar la comunicación. Y para que lleguen sus notas aperturas. Gracias a la comunidad. Y el fin trabajamos. Así que las personas sordas. Vamos a hacer juntos. Y nosotros. Ya tienen actividades. Lúdicas. O de nuevo. Para aumentar. Voy a aumentar. Las habilidades. Pues como liderazgo. El trabajo en equipo. Y demás. La esa es toda la información. Todas las partes. úblicas. Seguimos. Tenemos una. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Soy de la fundación Dando Esperanza Estoy transmitiendo el TikTok ¿Qué es lo que tienen aquí? Se buscan una mujer de la mujer Sí No quieren Niño de acaso recursos Muchas gracias Hola, buenas ¿Algún folleto? Soy de la fundación Dando Esperanza Estoy transmitiendo el TikTok ¿Tiene algún? Nuestro teléfono es el 811099-168 Y nos encuentran en Facebook Gracias Rato, paso ¿Qué es lo que tienen aquí? Es Zaira, es una asociación sin fines de lucro Y da asistencia psicológica a pacientes, familiares y sobrevivientes del cáncer Da terapia individual, terapia grupal y también asistencia nutricional Es una asociación sin fines de lucro Todo esto con el fin de prevalecer y dar una mejor calidad de vida al paciente Aquí adelantito, aquí adelantito vienen nuestros servicios, nuestros contactos Pues vaya con el fin de pues vaya a mejorar Muchas gracias Gracias Soy Alex Dando Esperanza Tengo mi fundación, fundación Dando Esperanza Ahí me pueden buscar en frente Ah, muy bien Excelente, muchas gracias Que queda muy bonito día ¿Te regales, boleto? Sí Muchas gracias Aquí hay muchas fundaciones, asociaciones civiles Aquí hay rato voy a empezar a transmitir en... Porque ahorita va a empezar ya el evento Para transmitir en vivo Cuando empiezan Aquí ando de metiche Ahorita empezamos ya Voy a mostrarles mi fundación, porque... Ahí anda Esta es... ¿Qué es lo que tienen aquí? Estoy transmitiendo en Tik Tok Esto es la fundación Dando Esperanza Lo publicamos en Petronas de Bajos Recursos Las autoridades con otros días de ruedas Juntadores, bañales, medicamentos, vacanadas Es lo principal que podemos... Estas son informaciones... Informaciones Te las estamos a dejar a gente para que las miren Y también tienen el número para que... Vean el número y nos marquen al telefónico Y ya nos piden la despensa y se la llevamos Eso... Aquí están Esta es mi... Esta es mi fundación Voy a andar allá Allá Está transmitiendo Hay muchos para mostrarles ¿Qué es lo que tienen aquí? Soy de la Fundación Dando Esperanza ¿Qué es? ¿Asociación? ¿Fundación? Sí, es un centro de educación Que nos apoyamos en niños con discapacidad Y así de la educación Bueno, buscamos un penal Y se integren tanto en el ámbito familiar Social y educativo Y si los alumnos tienen habilidades También nos podemos integrar al área laboral Estamos transmitiendo en TikTok Fundación Dando Esperanza Aquí estoy un poquito más adelante Gracias Vamos Ahorita van a empezar Quiero buscar a mis amigas Para entrevistarlas Ando feliz, ando contento Soy de la Fundación Dando Esperanza A ver, ¿quién lo tienen aquí? Bueno, miren, nosotros somos de una casa de rescate Que se llama Cristo Vive Se ubica en Escobedo Un ministerio que se puede ayudar a jóvenes Con problemas de adicciones Patrimonio destruido Hombres, mujeres El lugar donde venimos es gratuito No tiene ningún costo No se cobra nada El único requisito es que la persona Pues tenga el deseo de cambiar No tenemos doctores No tenemos psicólogos No es un centro de rehabilitación Es un lugar donde el amor de Dios Se está transformando vidas Es un lugar voluntario Es un lugar gratuito Donde Dios, día tras día Cambia vidas Somos alrededor de 600 internos Hombres, mujeres, jóvenes Matrimonios Estamos en este ministerio Es un lugar voluntario Nosotros nos basamos en la palabra de Dios Creemos que Dios tiene el poder Para cambiar y transformar la vida en una adicta Siempre y cuando el hombre La mujer Vaya con la mejor disposición Así que si Hay una persona que tenga una necesidad Hay un lugar donde se le puede brindar la ayuda Que se llama Cristo Vive Muchas gracias Dios la bendiga Ah, ya me dieron Fundación Dando Esperanza O Alex me pueden buscar Alex Dando Esperanza O en Tik Tok Casa Monarca Estoy transmitiendo el Tik Tok En vivo En vivo Hola, ¿cómo estás? Soy Alex Dando Esperanza Aquí estamos en Casa Monarca Es una casa alergia Para ayuda humanitaria al migrante Y por lo que hacemos es darle atención De todo tipo Jurídica, médica En fin oficial Y por también A conseguir un agarreo En una casa alergia Ok Casa Monarca Casa ayuda humanitaria Para las personas ¿Algún teléfono? ¿Tiene algo? Sí Para que noten el número telefónico Y la dirección Gracias ¿Usted tiene alguna foto? Sí, claro Estoy transmitiendo en vivo Me parece un Tik Tok Bueno Déjenme la tomo Me la cuida Me la cuida entonces Ahí me la ponen ahí Vamos a tomarles una foto Soy de la Fundación Dando Esperanza ¿Qué es lo que tienen aquí? Nosotros somos una asociación De ayuda a la comunidad Ahorita nos vemos Hasta luego Empoderamos personas De todas las edades A través del curso de capacitación Para que salgan a la vía productiva Y sean emprendedores Tenemos seis diplomados Con validez oficial Tenemos talleres De piñatas De arreglos con globos De flores De papeles Para decoraciones diversas El taller de las bolsas Y cajas para regalo El taller de herbolar Y jabones Taller también De tejido Y también Los más importantes Son los diplomados De gastronomía Repostría Barber Belleza Diseño floral Y el de corte y confección Estamos en el centro de Codaca Y a toda la gente Que quiera superarte Venme y con nosotros Cuárez 312 En el centro de Codaca Muchas gracias Licenciada Gracias Alex Dando Esperanza Me puede buscar en Facebook Gracias Gracias Bueno al rato Reamitemos Porque no sé A qué hora Voy a empezar todo Ya ven que ando Metiendo ahí Para aquellas personas Que necesiten Algún apoyo Alguna necesidad Aquí bastante Aquí están entregando Folletos también ¿De dónde los visitan? De Procede Procede ¿Qué es lo que tienen ahí? Somos una institución De derechos sexuales Y de equidad de género En el centro Contamos una maestría Con nosotros De otros hombres No quiere hablar No quiere hablar No quiere hablar Pues Es un gusto Y pues Esperemos que nos visiten En la última fila Casi al final Ahí hay que ver Con más información Alex dando esperanza Me pueden buscar en Facebook Tengo mi fundación Fundación dando esperanza Gracias Estaba buscando a mis amigas Pero pues ya Las perdí Bueno Bueno vamos a Un rato voy a Bien Ando transmitiendo En Alex dando esperanza Fundación dando esperanza Es lo que tiene Mi fundación ¿Qué es lo que tienen ustedes? Nosotros somos Subatma 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 Prácticamente Estamos en las escuelas Con los niños Tratamos de prevenir Los que son Los abusos Como bullying Abuso sexual Abuso psicológico Todo lo que podamos Poder ir Para que los niños Hacemos programas Dentro de las escuelas Con pláticas Acercándonos con ellos Para darles la confianza Que puedan hablar Que tengan voz Que no están solos Ok Y esta A ver Vamos a mostrar Un poquito De lo que tienen Se les gustan las motos Para que los contraten Está callado Ah Es el Batman ¿Qué es? Batman Un número telefónico Donde lo pueden Ahí está Le voy a dar Una tarjetita Ahí me pueden buscar Ales Dando Esperanza En redes sociales Tengo mi fundación Facebook Facebook Ahí estoy Ales Dando Esperanza Facebook Fundación Dando Esperanza Tengo la fundación Pues vamos a Ya Se han perdido Los de Agape Quien sabe Donde andará Si Duas ¿Cuál es Unoused De De Guiné U De